Canto vigésimo séptimo, séptimo círculo, la lujuria, el ángel de la pureza, paso a través de las llamas, ascenso al paraíso terrenal, últimas palabras de Virgilio. Para salir del séptimo círculo han de atravesar las llamas. Dante vence su miedo cuando Virgilio le recuerda que aquel fuego es lo último que lo separa de Beatriz. Se ha hecho de noche y mientras duerme sobreviene a Dante un nuevo sueño. Llegados al paraíso terrenal, Virgilio se despide. El sol estaba ya en aquel punto desde donde lanza sus primeros rayos sobre la ciudad en que se derramó la sangre de su Hacedor. El Ebro caía bajo el alto signo de Libra y las ondas del Ganges eran caldeadas al empezar la hora de Nona. De modo que donde estábamos terminaba el día cuando se nos apareció el placentero ángel de Dios que, apartado de la llama, se puso en la orilla a cantar Beatimundo corde, en voz bastante más viva que la nuestra, después dijo No se sigue adelante, almas santas, si el fuego no os muerde antes. Entrad en él y no os hagáis sordas al cántico que llegará hasta vosotras. Así habló cuando estuvimos cerca de él, por lo que me quedé al oírlo como aquel que es metido en la fosa. Elevé mis manos entrelazadas mirando al fuego y se representaron vivamente a mi imaginación los cuerpos humanos que había visto arder. Mis buenos compañeros se volvieron hacia mí y Virgilio me dijo Hijo mío, aquí puedes encontrar un tormento, pero no la muerte. Acuérdate, acuérdate, y si te guié sano y salvo sobre Gerión, ¿qué no haré ahora que estoy más cerca de Dios? Ten por cierto que, aunque estuvieras mil años en medio de esa llama, no perderías un solo cabello. Y si acaso crees que te engaño, ponte cerca de ella y como prueba aproxima con tus manos al fuego la orla de tu ropaje. Depón, pues, depón todo temor. Vuelvete hacia aquí y pasa con seguridad. Yo, sin embargo, permanecía inmóvil aún en contra de mi conciencia. Cuando vio que me estaba quieto y reacio, repuso algo turbado. Hijo mío, repara que entre Beatriz y tú solo existe este obstáculo. Así como al oír el nombre de Tisbe, Píramo, cercano a la muerte, abrió los ojos y la contempló bajo la morera que desde entonces echó frutos rojos, así yo, vencida mi obstinación, me dirigí hacia mi sabio guía al oír el nombre que siempre está en mi mente. Entonces él, moviendo la cabeza, dijo, ¿qué hacemos? ¿Nos paramos aquí? Y se sonrió como se sonríe el niño a quien se conquista con una fruta. Después se metió en el fuego él primero, rogando a Estacio, que durante todo el camino se había interpuesto entre ambos, que viniese detrás de mí. Cuando estuve dentro, habría me arrojado para refrescarme en medio del vidrio hirviendo. Tan desmesurado era el calor que allí se sentía. Mi dulce padre, para animarme, continuaba hablando de Beatriz y diciendo, ya me parece ver sus ojos. Nos guiaba una voz que cantaba al otro lado y nosotros, atentos solamente a ella, salimos del fuego por el sitio donde está la subida. Venite, Benedicti Patris May. Se oyó en medio de una luz que allí había, tan resplandeciente que me ofuscó y no la pude mirar. El sol se va, añadió, y viene la noche. No os detengáis, sino acelerad el paso antes de que el horizonte se oscurezca. El sendero subía recto a través de la peña hacia el oriente y yo interrumpía delante de mí los rayos del sol, que ya estaba muy bajo. Habíamos subido pocos escalones cuando mis sabios guías y yo, por mi sombra que se desvanecía, observamos que tras de nosotros se ocultaba el astro. Y antes de que en toda su inmensa extensión tomara el horizonte el mismo aspecto y de que la noche se esparciera por todas partes, cada uno de nosotros hizo de un escalón su lecho, porque la naturaleza del monte, más bien que nuestro deseo, nos impedía subir. Como las cabras que antes de satisfacer su apetito tan veloces y atrevidas por los picos de los montes y una vez saciado éste se quedan rumiando tranquilas a la sombra mientras el sol quema, guardadas por el pastor que, apoyado en su callado, cuida de ellas. Y como el pastor que se queda afuera y pernocta cerca de su rebaño para preservarlo de que lo disperse alguna bestia feroz, así estábamos entonces nosotros tres, yo como cabra y ellos como pastores, apretados por los dos lados de aquella estrecha escalera. Poco alcanzaba nuestra vista de las cosas que había fuera de allí, pero por aquel reducido espacio veía yo las estrellas más claras y mayores de lo acostumbrado. Rumeando de esta suerte y contemplándolas, me sorprendió el sueño, el sueño que muchas veces predice lo que ha de sobrevenir. En la hora, según creo, en que Citeria, que parece siempre abrazada por el fuego del amor, lanzaba desde oriente sus primeros rayos sobre la montaña, me pareció ver entre sueños a una mujer joven y bella, que iba cogiendo flores por una pradera y decía cantando, sepa todo aquel que pregunte mi nombre que yo soy Lía y voy extendiendo en torno a mis bellas manos para formarme una guirnalda. Me adorno para verme hermosa delante del espejo, pero mi hermana Raquel no se separa jamás del suyo y permanece todo el día sentada delante de él. A ella le gusta contemplar sus hermosos ojos, como a mí adornarme con mis propias manos. Ella se satisface con mirar. Yo con orar. Ya, ante los esplendores que preceden al día, tanto más gratos a los peregrinos, cuanto más cerca de su patria se albergan al volver a ella, huían por todas partes las tinieblas, y con ellas mi sueño. Por lo cual me levanté y vi a mis grandes maestros levantados también. La dulce fruta que por tantas ramas va buscando la solicitud de los mortales, hoy calmará tu hambre. Tales fueron las palabras que me dirigió Virgilio, palabras que me causaron un placer como no lo ha causado jamás regalo a alguno. Acrescentose tanto en mí el deseo de llegar a la cima del monte, que a cada paso que daba sentía crecer alas para mi vuelo. Cuando, recorrida toda la escalera, estuvimos en la última grada, Virgilio fijó en mí sus ojos y dijo, Has visto el fuego temporal y el eterno, hijo mío, y has llegado a un sitio donde no puedo ver nada más por mí mismo. Con ingenio y con arte te he conducido hasta aquí. En adelante, sírvate de guía tu voluntad. Fuera estás allá de los caminos escarpados y de las estrechuras. Mira el sol que brilla en tu frente. Mira la hierba, las flores, los arbustos que se producen solamente en esta tierra. Mientras no vengan radiantes de alegría los hermosos ojos que, entre lágrimas, me hicieron acudir en tu socorro, puedes sentarte y puedes pasear entre estas flores. No esperes ya mis palabras ni mis consejos. Tu albedrío es ya libre, recto y sano, y sería una falta no obrar según lo que él te dicte. Así pues, te dejo ya, señor, de ti mismo. Canto vigésimo octavo Paraíso terrestre El río Leteo La mujer solitaria Origen del agua y del viento en la divina selva Condición del lugar Una bella dama, Matilde, explica a Dante las características del paraíso terrenal. Deseoso ya de observar en su interior y en sus contornos la divina floresta espesa y viva que amortiguaba la luz del nuevo día, Dejé sin esperar más el borde del monte y marché lentamente a través del campo, cuyo suelo por todas partes despedía gratos aromas. Un aura blanda e invariable me oreaba la frente con no mayor fuerza que la de un viento suave. A su impulso, todas las verdes frondas se inclinaban trémulas hacia el lado al que proyecta su primera sombra el sagrado monte. Pero sin separarse tanto en su derechura, que las abecillas dejaran por esta causa de ejercitar su arte sobre las copas de los árboles, pues antes bien saludaban a las primeras auras, llenas de alegría, cantando entre las hojas que acompañaban sus trinos haciendo el bajo, con un susurro semejante al que de rama en rama va creciendo en los pinares del llano de Kiasi, cuando Eolo deja escapar el viento sudeste. Ya me habían transportado mis lentos pasos tan dentro de la selva que no podía distinguir el sitio por donde había entrado, cuando vi interceptado mi camino por un riachuelo que, corriendo hacia la izquierda, doblegaba bajo el peso de pequeñas linfas las hierbas que brotaban en sus orillas. Las aguas que en la tierra se tienen por más puras parecerían turbias comparadas con aquellas, que no ocultaban el fondo, aunque corrían oscurecidas bajo una perpetua sombra que no da paso nunca a los rayos del sol ni de la luna. Detuve mis pasos y atravesé con la vista el riachuelo para admirar la gran variedad de sus frescas arboledas, cuando se me apareció, como aparece súbitamente una cosa maravillosa que desvía de nuestra mente todo otro pensamiento. Una mujer sola que iba cantando y cogiendo flores de las muchas de que estaba esmaltado todo el camino. ¡Ah, hermosa dama que te abrazas en los rayos de amor! Si es de dar crédito al semblante que suele ser testimonio del corazón, «Dígnate adelantarte», le dije, «hacia este riachuelo lo bastante para que pueda comprender qué es lo que cantas. Tú traes a mi memoria el sitio donde estaba Proserpina, y cómo era cuando la perdió su madre y ella perdió sus losanas flores. Así como bailando se mueve una mujer con los pies juntos y sin separarlos del suelo, poniendo apenas uno delante del otro, de igual suerte se volvió hacia mí sobre las florecillas rojas y amarillas, semejante a una virgen que inclina sus modestos ojos. Y satisfizo mis súplicas, aproximándose tanto, que llegaba hasta mí la dulce armonía de su canto y sus palabras claras y distintas. Luego que se detuvo en el sitio donde las hierbas son bañadas por las ondas del lindo riachuelo, me concedió el favor de levantar sus ojos. No creo que saliera tal resplandor bajo las cejas de Venus cuando su hijo la hirió involuntariamente. Ella se sonreía desde la orilla derecha, cogiendo mientras tanto las flores que aquella elevada tierra produce sin necesidad de simiente. El río nos separaba a la distancia de sólo tres pasos, pero el helesponto, por donde pasó Jerjes, cuyo ejemplo sirve aún de freno al orgullo humano, no fue tan odioso a Leandro por el impetuoso movimiento de sus aguas entre cestos y habidos, como lo era aquel para mí por no abrirme paso. Sois recién llegados, dijo ella, y quizá porque me sonrío en este lugar escogido por Dios para nido de la humana naturaleza, os causo asombro y hasta alguna sospecha. Pero el salmo de Lectasti esparce una luz que puede disipar las nubes de vuestro entendimiento. Que vas delante y me has rogado que hable, dime si quieres oír otra cosa, que yo responderé con presteza a todas tus preguntas hasta que quedes satisfecho. El agua, le dije, y el rumor de la floresta impugnan en mi interior una nueva creencia sobre una cosa que he oído y que es contraria a esta. A lo que ella contestó, Te diré cómo procede de su causa eso que te admira y disiparé la nube que te ciega. El sumo bien, que se complace solo en sí mismo, hizo al hombre bueno y apto para el bien y le dio este sitio como arras, en señal de eterna paz. El hombre, por sus culpas, permaneció aquí poco tiempo. Por sus culpas cambió su honesta sonrisa y su dulce pasatiempo en llanto y tristeza. A fin de que todas las conmociones producidas más abajo por las exhalaciones del agua y de la tierra que se dirigen cuando pueden tras el calor no molestasen al hombre, se elevó este monte hacia el cielo tanto como has visto y está libre de todas las perturbaciones desde el punto donde se cierra su puerta. Ahora bien, como el aire gira en torno de la tierra con la primera bóveda movible del cielo, si el círculo no es interrumpido por algún punto, un movimiento semejante viene a repercutir en esta altura, que está libre de toda perturbación media del aire puro, produciendo este ruido en la selva porque es espesa. Y la planta sacudida comunica su propia virtud generativa al aire, el cual girando en torno deposita dicha virtud en el suelo. Y la otra tierra, según que es apta por sí misma o por su cielo, concibe y produce diversos árboles de diferentes especies. Una vez oído esto, no te parecerá ya maravilloso que haya plantas que broten sin semillas aparentes. Debes saber, además, que la santa campiña en que te encuentras está llena de toda clase de semillas y encierra frutos que allá abajo no se cogen. El agua que ves no brota de ninguna vena que sea renovada por los vapores que el frío del cielo convierte en lluvia, como un río que adquiere o pierde caudal, sino que sale de una fuente invariable y segura, que recibe de la voluntad de Dios cuanto derrama por dos partes. Por esta, desciende con una virtud que borra la memoria del pecado. Por la otra, renuevala de toda buena acción. Aquí se llama leteo y en el otro lado ebunoé, y no produce sus efectos si no se bebe aquí antes que allí. Su sabor supera a todos los demás. Aunque tu sede esté ya mitigada, sin necesidad de más explicaciones mías, por una gracia especial, aún te daré un corolario. Y no creo que mis palabras te sean menos gratas si exceden a lo que me has preguntado. Los que antiguamente fingieron la edad de oro y su estado feliz quizás soñaron en este sitio. Aquí fue inocente el origen de la raza humana. Aquí la primavera y los frutos son eternos. Este es el verdadero néctar de que todos hablan. Entonces me volví completamente hacia mis poetas y vi que habían acogido con una sonrisa esta última explicación. Después dirigí de nuevo mis ojos hacia la bella dama. Canto vigésimo nono Paraíso terrenal Las orillas del leteo Procesión que simboliza el triunfo de la iglesia En el paraíso terrenal Dante contempla una sucesión de símbolos en los que se nos representa la historia de la iglesia. Después de aquellas últimas palabras continué cantando cual mujer enamorada y a la manera de las ninfas que andaban solas por las sombrías selvas complaciéndose unas en huir del sol y otras en verlo púsose a caminar por la orilla contra la corriente del río Y yo, al igual de ella seguí sus cortos pasos con los míos Entre los dos no habíamos aún adelantado ciento cuando las dos riberas equidistantes presentaron una curva de tal modo que me encontré vuelto hacia el oriente A poco de andar así volvióse la dama enteramente a mí diciendo Hermano mío mira y escucha Y he aquí que por todas partes iluminó la selva un relámpago más como éste desaparece en cuanto brilla y aquel permanecía cada vez más resplandeciente decía yo entre mí ¿Qué será esto? Circulaba por el luminoso aire una melodía por lo cual mi buen celo me hizo censurar el atrevimiento de Eva porque allí donde obedecían la tierra y el cielo una mujer sola y apenas creada pudo sufrir el permanecer obediente cuando si hubiera obedecido yo hubiera gozado más pronto y eternamente de aquellas inefables delicias Mientras iba yo enteramente absorto en la contemplación de tantas primicias del placer eterno y deseoso todavía además el aire semejante a un gran fuego apareció ante nosotros inflamado bajo las verdes ramas y la dulce armonía que habíamos percibido se convirtió en un canto claro y distinto oh sacrosantas vírgenes si alguna vez he soportado por vosotras el hambre, el frío y las vigilias prestadme en cambio la ayuda que la necesidad me obliga a demandaros es preciso que el icona derrame para mí sus aguas y que el coro de uranía me ayude a poner en verso cosas apenas concebibles pareció me ver algo más allá siete árboles de oro engañado por la gran distancia que todavía mediaban entre nosotros y ellos mas cuando me hubo aproximado tanto que la semejanza engañadora de los sentidos no perdía ya por la distancia ninguno de sus rasgos distintivos la vista por la que se inicia el raciocinio me hizo conocer que eran candelabros unas voces cantaban Hosanna los hermosos objetos llameaban en su parte superior despidiendo una luz mucho más clara que la luna a medianoche y a la mitad de su mes me volví lleno de admiración al buen Virgilio y él me respondió con una mirada no menos llena de asombro después fijé de nuevo mi atención en los altos candelabros los cuales avanzaban en nuestra dirección tan lentamente que una recién desposada los hubiera vencido en celeridad la dama me gritó ¿por qué contemplas con tanto ardor esas vívidas luces y no reparas en los que vienen detrás de ellas? entonces vi venir detrás de las luces y como guiados por estas muchos personajes vestidos de un blanco tan puro como no ha brillado jamás en el mundo a la izquierda resplandecía el agua y reflejaba la parte izquierda de mi cuerpo cuando me miraba en ella cuando desde mi orilla llegué a un punto en que únicamente el río me separaba de aquellos me detuve para mirar mejor y vi las llamas caminando hacia adelante dejando tras de sí pintado el aire con rasgos semejantes a banderolas desplegadas de modo que sobre ellas se veían claramente siete listas formadas por los colores de los que el sol hace su arco y dería su cinturón aquellas listas se extendían por el cielo más allá de lo que alcanzaba mi vista y según me pareció las de los extremos distaban entre diez pasos unas de otras bajo el hermoso cielo que describo se adelantaban de dos en dos veinticuatro ancianos coronados de azucenas todos cantaban bendita tú entre las hijas de Adán y bendita sean eternamente tus bellezas después que las flores y las frescas hiervecillas que había en la otra ribera frente a mí se vieron libres de aquellos espíritus elegidos así como en el cielo siguen unas a otras las estrellas vinieron cuatro animales en pos de los ancianos todos ellos coronados de verdes hojas cada uno tenía seis alas con las plumas llenas de ojos como serían los de Argos si viviese lector no empleo mis rimas en describir las formas de estos animales pues me contiene tanto lo que aún he de decir que no puedo ser ahora pródigo pero puedes leer en Ezequiel que los pinta tales como los vio acudir de las frías regiones con el viento con las nubes y con el fuego y del mismo modo que los encontrarás en sus libros así se presentaban aquí si se exceptúa que en cuanto a las alas Juan está conmigo y se separa de él el espacio que quedaba entre los cuatro lo ocupaba un carro triunfal sobre dos ruedas que iba tirado por un grifo éste extendía sus alas entre la lista de en medio y las tres de ambos lados sin que interceptara ninguna de ellas alender el espacio entre las mismas comprendido se elevaban tanto que se las perdía de vista la parte de su cuerpo que era ave tenía los miembros de oro y los de la otra parte eran blancos y manchados de rojo ni Ecipión el africano ni aún Augusto hicieron jamás recrearse a Roma en la contemplación de un carro triunfal tan bello y aún comparado con él sería pobre aquel carro del sol que desviándose de su camino fue abrazado a ruegos de la tierra suplicante cuando Júpiter fue misteriosamente justo tres mujeres venían danzando en redondo al lado de la rueda derecha del carro una de ellas tan roja que apenas se la hubiera distinguido dentro del fuego la otra era como si su carne y sus huesos fuesen de esmeraldas la tercera parecía nieve recién caída tan pronto iba a la cabeza la blanca como la roja y según el canto de ésta así las demás ajustaban el paso avanzando lentas o rápidas hacia la izquierda del carro se solazaban otras cuatro vestidas de púrpura ajustando sus movimientos a los de una de ellas que tenía tres ojos en la cabeza en pos de estos grupos de que acabo de hablar vi dos ancianos con diferentes vestiduras pero iguales en su actitud venerable y reposada uno de ellos parecía ser discípulo de aquel gran hipócrates a quien hizo la naturaleza en favor de los seres animados que le son más queridos el otro demostraba un cuidado contrario con una espada tan reluciente y aguda que me causó miedo aún a través del río después vi otros cuatro de humilde apariencia y detrás de todos venía un anciano solo y durmiendo pero con la faz inspirada estos siete estaban vestidos como los veinticuatro primeros pero no iban coronados de azucenas sino de rosas y de otras flores coloradas quien los hubiese visto desde lejos habría jurado que ardía una llama sobre sus sienes cuando el carro estuvo frente a mí y se oyó un trueno y aquellos dignos personajes como si se les hubiera prohibido seguir adelante se detuvieron allí al igual que los candelabros que los precedían canto trigésimo paraíso terrestre aparición de Beatriz desaparición de Virgilio reprensión de Beatriz a Dante cuando se detuvo el septentrion del primer cielo que no conoció nunca orto ni ocaso ni más niebla que el velo que sobre él corrió el pecado y que allí enseñaba a cada cual su deber como el septentrion de aquí abajo lo enseña el que dirige el timón para llegar a puerto los veraces personajes que iban entre el grifo y los siete candelabros se volvieron hacia el carro como hacia el fin de sus deseos y uno de ellos como enviado del cielo exclamó tres veces cantando venis ponza del líbano y todos los demás cantaron lo mismo después de él así como los bienaventurados cuando llegue la hora del juicio final se levantarán con presteza de sus tumbas cantando aleluya con la voz recobrada de nuevo del mismo modo se elevaron sobre el carro divino ad vosentantis cenis a la invocación de aquel concierto cien ministros y mensajeros de la vida eterna todos decían benedictus qui benit y después esparciendo flores por encima y alrededor añadían manibus odate lilia plenis entonces vi al romper el día la parte oriental enteramente sonrosada el resto del cielo adornado de una hermosa serenidad y la faz del sol naciente cubierta de celajes de suerte que a través de los vapores que amortiguaban su resplandor podía contemplarla el ojo por largo tiempo del mismo modo a través de una nube de flores que salía de manos angelicales y caían sobre el carro y en torno suyo se me apareció una dama coronada de oliva sobre su velo blanco cubierta de un verde manto y vestida del color de una vívida llama mi espíritu que hacía largo tiempo que no había quedado abatido temblando de estupor en su presencia sintió de nuevo el gran poder del antiguo amor a causa de la oculta influencia que de ella emanaba en cuanto hirió mis ojos la alta virtud que me había avasallado antes de que saliera de la infancia me volví hacia la izquierda con la misma premura con que corre un niño hacia su madre cuando tiene miedo cuando está afligido para decir a Virgilio no ha quedado en mi cuerpo una sola gota de sangre que no tiemble reconozco las señales de mi antigua llama pero Virgilio nos había privado de sí Virgilio el dulcísimo padre Virgilio que me había sido enviado por ella para mi salvación ni aún todo lo que perdió la antigua madre pudo impedir que mis mejillas enjutas se bañaran en triste llanto Dante no llores todavía no llores todavía porque Virgilio se haya ido pues es preciso que llores por otra herida como el almirante que va de popa a proa examinando a la gente que monta en los otros buques y la anima a portarse bien del mismo modo me volví al oír mi nombre que aquí se consigna por necesidad a la dama que se me apareció anteriormente velada por los halagos angelicales dirigiendo sus ojos hacia mí de la parte de acá del río aunque el velo que descendía de su cabeza rodeado de las hojas de Minerva no permitiese que se distinguieran sus facciones con su actitud regia y altiva continuó de esta suerte como aquel que al hablar reserva las palabras más calurosas para lo último mírame bien soy yo soy en efecto Beatriz como te has dignado subir a este monte no sabías que el hombre es aquí dichoso mis ojos se inclinaron hacia las limpias ondas pero viéndome reflejado en ellas los dirigí hacia la hierba tanta fue la vergüenza que abatió mi mente pareció me Beatriz tan terrible como una madre irritada con su hijo porque amarga el sabor de la piedad acerva ella guardó silencio y los ángeles cantaron de improviso inte domine sperabi pero no pasaron de pedesmeos así como la nieve se congela y endurece al soplo de los vientos de esclavonia entre los árboles que crecen sobre el dorso de Italia y luego se licúa por sí misma en cuanto la tierra que pierde la sombra envía su aliento semejante al fuego que derrite una vela así me quedé sin lágrimas ni suspiros antes que cantasen aquellos cuyas notas responden siempre a la armonía de las esferas celestes más cuando comprendí por sus dulces palabras que se compadecían de mí más que si hubiesen dicho mujer ¿por qué así lo maltratas? el hielo que oprimía mi corazón se deshizo en suspiros y agua y junto con mi angustia salió de mi pecho por la boca y por los ojos estando ella sin embargo inmóvil sobre el costado izquierdo del carro dirigió de este modo sus palabras a las compadecidas sustancias angélicas vosotros veláis en el eterno día de modo que ni la noche ni el sueño os roban ninguno de los pasos que da el siglo en su camino así pues responderé con más cuidado a fin de que comprenda el que allí llora y sienta un dolor proporcionado a su falta no solamente por influencia de las grandes esferas que dirigen cada semilla hacia algún fin según la virtud de la estrella que la acompaña sino también por la abundancia de la gracia divina cuya lluvia desciende de tan altos vapores que no puede alcanzarlos nuestra vista fue tal ese en su edad temprana por su natural inclinación que todos los buenos hábitos habrían producido en él admirables efectos pero el terreno mal sembrado o inculto se hace tanto más maligno y salvaje cuanto mayor vigor terrestre hay en él por algún tiempo lo sostuve con mi presencia mostrándole mis ojos juveniles lo llevaba conmigo en dirección del camino recto pero tan pronto como estuve en el umbral de la segunda edad y cambié de vida éste se separó de mí y se entregó a otros amores cuando subí desde la carne hasta el espíritu y hube crecido en belleza y virtud fui para él menos querida y menos agradable encaminó sus pasos por una vía falsa siguiendo tras engañosas imágenes del bien que no cumplen totalmente ninguna promesa ni siquiera me ha valido impenetrar para él inspiraciones por medio de las cuales lo llamaba en sueños o de otros modos según el poco caso que de ellas ha hecho tan bajo cayó que todos mis medios eran ya insuficientes para salvarlo a menos que le mostrase el mundo de las almas condenadas por él he visitado el umbral de los muertos y dirigí mis ruegos y mis lágrimas al que lo ha conducido hasta aquí si hubiera violado el alto decreto de Dios si hubiera cruzado el leteo y hubiera gustado los manjares que aquí se producen sin haber pagado con el arrepentimiento que hace verter lágrimas con el no 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 no